Mala suerte. Esa bala venía por ti. Acogen tu seno a uno de tus hijos que creen y confían en tu misericordia. Tú dijiste, Señor, que tu mano es infinitamente justa, pero tampoco es menor tu clemente. Por tanto, te ruego, Señor, que por todos tus sufrimientos acojas en tu seno el alma del que hasta hace unos momentos estuvo con nosotros. Escrito está que la hora de tu llamada es incierta y que hay que estar en vela para recibirla dignamente. Que no vale decir, mañana me pondré en paz contigo, porque ese mañana no cuenta en la medida de tu tiempo. Somos barro, Señor, y solo tu misericordia nos salva. Dios mío, a tu piedad nos acogemos invocando tus infinitos sufrimientos para que ellos cubran las faltas del que en este momento temblará ante tu divina presencia. Amén. Gracias por ver el video.